Hola a todos, amigos de Alan & Mou. En esta ocasión les mostraremos un lugar muy importante en nuestras vidas. Se trata del distrito de Jonquière que pertenece a la ciudad de Saint Louis. Y es tan importante para nosotros porque es aquí donde vivimos, estudiamos, trabajamos y no conocimos a Alan y yo. Cederé la palabra a Alan esta vez ya que yo fui quien les dijo el tour en el video anterior, donde les mostraremos el viejo puerto de Shikutsumi. Si aún no lo han visto, vayan a verlo a finalizar este video. Muchas gracias y nos vemos en unos momentos. Hola a todos, hoy es mi turno de mostrarles este hermoso lugar. Confieso que estoy muy feliz y honrado de poder llevar hasta ustedes un poquito de Jonquière, Sagne, que me ha dado muchísimo. Y aunque yo sé que Jonquière seguirá estando ahí, les anunciamos que muy pronto Mou y yo estaremos mudándonos ya por fin juntos al distrito de Shikutsumi en el mismo Sagne. Bueno, ahora sí, ya, sin más preámbulos, comencemos. Me gustaría comenzar dando algunos datos sobre Jonquière. Jonquière, como Mou ya dijo, pertenece a la ciudad de Sagne. Este distrito cuenta con aproximadamente 60.000 habitantes. Esperen un momento. Algo sorprendente está a punto de pasar. Eso fue mágico. Creo que me vuelvo naturalmente cada vez un poquito mejor en la edición de videos. De hecho, esta es la zona centro. Aquí es donde están todos los bares, restaurantes, supermercados, etc. La calle se llama calle San Dominique. ¿Mejor es San Dominique? O en español sí se traduce sería calle Santo Dominico, supongo. Bueno, ahora sí Mou, métele la intro. Me gustaría saber si alguien de ustedes ya ha estado en estos lugares. Pues yo sé que hay mucha gente que viene aquí por la escuela. Como por ejemplo yo, yo llegué a través de la escuela. Entonces sí sé que hay muchos mexicanos que hayan pasado por estos lugares. A lo mejor si lo ponen en los comentarios eso sería interesante. Bueno, los seguidores de este canal dudo que reconozcan este lugar. Porque ya lo vimos en el canal, pero lo vimos cuando estaba todo lleno de nieve en invierno. Bueno, es la Riviera Rosada o en español la Riviera de las Arenas. Pero esta vez a finales de primavera. El look cambia radicalmente. Ahora ya vemos todos los árboles con sus hojitas. Todo bien verde, todo bien bonito. Esperen. ¿Eso es un cementerio? Son muy diferentes a esos que yo conozco allá en México. Bueno, mejor vámonos. Bueno, ya en fin. Como les seguía diciendo. Aquí las estaciones están bien marcadas. Son muy 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 marcadas. No es como de donde yo vengo. Que solo hay una estación y se llama verano. Y siempre estamos como a 37 grados. Esas flechitas que vemos ahí. La de la izquierda señala un centro comercial. El de Yonki A. Y el de la derecha señala la estación de autobuses. Y de tren. También hay tren de pasajeros aquí. Aquí nuevamente regresamos a la iglesia San Dominique. Se llama la iglesia San Dominique. Según mi búsqueda en internet. Dice que la ciudad de Yonki A. Bueno, el distrito de Yonki A. Se fundó junto con esta iglesia. Ya que los planes eran de colonizar. Entonces pusieron un asentamiento en la iglesia Rosable. Pero para cumplir con sus tareas religiosas. Tenían que ir hasta Xikutimi. Por lo tanto mandaron construir una primera parroquia. En la iglesia San Dominique. En 1860-1862. Posteriormente. Como la población empezó a crecer. Ya no se daban abasto en la primera parroquia. Entonces mandaron a construir esta segunda parroquia. Tal cual la vemos ahora. En aquella época la construcción costó aproximadamente 169 mil dólares canadienses de aquel entonces. Por ese precio ahora solo te alcanza para comprarte una casa normal. En aquel entonces pudieron construir toda esta iglesia. También mandaron comprar 5 estatuas. Las que están enfrente. Por 550 dólares. Por ese precio hoy en día yo creo que... No sé si siquiera te alcanza a comprar un iPhone. De los más chiquitos. Ahora damas y caballeros. Tengo el lujo de mostrarles y presentarles el Cégep de Jean-Claire. Esta es la escuela donde yo estudié. Aquí es donde yo llegué por la primera vez a Canadá. Para mí es una escuela genial. Está inmensa. Está muy grande. Tiene muchísimas cosas. Pero bueno, todo es relativo. Para mí yo la considero inmensa y muy grande. Con muchas cosas, lujos. Porque yo en México siempre estuve en escuelas públicas, en escuelas de gobierno. Entonces, pues no sé. Llego aquí y esta escuela tiene todo. Tiene alberca olímpica. Tiene gimnasios. Tiene... Bueno, ya vieron el estadio de fútbol americano y de fútbol soccer. Puedes tomar clases de esgrima. Yo tomé clases de artes marciales una vez. Los profesores súper geniales. Geniales, muy amables todos. Las escuelas están equipadas a máximo. O sea, tienen todo. O sea, no falta nada. Tienen cafetería. Una biblioteca enorme. O sea, tú te puedes ir a dormir ahí si tú quieres. Hay pop. Hay películas. Hay de todo tipo de libros. O sea, incluso la pura biblioteca casi que es como que una atracción turística para mí y para los mexicanos que íbamos. Porque estaba muy impresionante todo. Tengo muchos y muy bonitos y lindos recuerdos de esta época cuando vine a estudiar electrónica industrial. Maud aquí también estudió, pero ella estudió trabajo social. Estas torres gemelas que vemos aquí son dormitorios. Como en las emisiones, en las películas, en las series de televisión de Estados Unidos. Igual aquí en las escuelas, si tú vienes a estudiar, puedes quedarte a dormir en un edificio de esos. El lado izquierdo es de los profesores y el lado derecho es de los estudiantes. Entonces, en el derecho yo fui varias veces porque ahí se quedaban algunos amigos. Y bueno, si tú te quedabas ahí y tenías acceso a todas las cosas del CEYEP, puedes ir a todo. Porque como que ya lo estabas pagando cuando te quedabas a dormir ahí. Bueno, ahora cuéntenme ustedes en los comentarios si les gustaría venir a estudiar a una escuela de este tipo. Estamos a finales de primavera. Ahora les mostraré cómo lucía a principios de primavera. A eso era a lo que me refería cuando dije que aquí las estaciones son muy marcadas. Vean cómo es el inicio de la primavera. Y en dos meses ya salieron todas las flores que ya se habían caído en el otoño. Y bueno, es sorprendente realmente. Aquí en mi canal ya vieron el invierno. Ya vieron la primavera. Y bueno, ya pronto veremos el verano. Y uno de mis favoritos, el otoño. Cuando recién llegué a Canadá, yo vivía cerca del campo de fútbol americano. En la casa de una familia canadiense. Siempre me iba caminando. No importase si hiciera calor o si hiciera frío, si había nieve o si no había nieve. Siempre me iba a pie. Muy gentiles aún guardo contacto con esa familia. Nos vemos de repente. Bueno, antes del COVID nos veíamos. Ahora solo nos escribimos por el momento, por Facebook. Pero ya una vez que ya estamos vacunados con las dos dosis, ya vamos a poder volver a reunir y todo. Aquí es donde yo conocí a Maud. La conocí en el Palais de Spur. De hecho, aquí adentro hay una pista de hielo profesional. Aquí se vienen a hacer partidos de hockey sobre hielo. Y también hay horarios para que la gente venga a patinar. Entonces yo aquí venía a patinar con unos patines que me compré sobre hielo. Y bueno, ella también venía y pues aquí nos conocimos patinando. Muchas gracias. Espero verlos pronto. Dale like y suscríbete, amigos. Comentar y compartir, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!